Philippe, Jacqueline y sus dos pequeñas hijas son un matrimonio francés cuyos días transcurren en el mar. Desde hace 12 años están navegando. Ahora se encuentran en el Club Náutico de Berizo, preparándose para seguir con su vida, llena de riquísimas experiencias. Hace 12 años que navegamos y Philippe empezó desde chiquitito a navegar y pasaba toda la vacación cerca del mar. Entonces viene ya de su infancia. Bueno, yo porque me casé con él y tenía que seguir. ¿Ustedes tienen dos hijas? Sí, tenemos dos nenas, una de 10 que nació en Brasil y la otra chiquitita de 4 que nació en Pacífico. ¿Cómo viven ellas esta experiencia? Bien. Ellas no conocen la, por así decir, vivir en tierra. Viveron muy poco tiempo en la casa de los abuelos y amigos, pero nunca tuvieron vida de tierra. Entonces ellas se sienten muy normales viviendo eso. ¿Cómo te arreglas con el colegio, con la educación de ellas? Por correspondencia. Estuve con un cambio con una escuela francesa. Mando todo por correo, todo pasa por correo. ¿De dónde vienen ustedes ahora? Ahora venimos de Península Valdez, donde nos quedamos muy poco tiempo porque el tiempo estaba muy feo. Y porque también tuvimos problemas con los cables del máster, que tenemos que cambiar. Nos quedamos todo el verano en Nicocheia, donde hicimos una exposición también porque Felipe es artista. Y ahora, acá, ahora estamos subiendo más para el calor. ¿Hacia dónde van? Para Brasil, a Angra, a trabajar un poquito con nuestro barco, nuestra casa. Y quizás volver el año que viene. Gracias. Gracias.